Cuida Que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuida Que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuídate de suegras que renconan Que te tratan con cariño Por sus hijas solteronas Y después que doran Que se casen Al marido lo coroban Solo para que trabajes Cuida Que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuida Que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuídate de suegras que renconan Que te dan un martesito Y también ese yuyito Pobre no Pobre noviecito enamorado Ya verá lo que le espera Después que se haya casado Cuida que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuida que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuida que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón Cuida que no te pongan ni huyitos pa' el amor Y ojo Que nadie le gagne a tu corazón ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte De poderte amar? ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte? Esa suerte la quiero yo ¿Quién tendrá la suerte de conquistar tu corazón? ¿Quién tendrá la suerte de conseguir tu loco amor? Quiero ser canario para brindarte mi canción Y así contarte que solo tuya es mi pasión ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte De poderte amar? ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte? Esa suerte la quiero yo ¡Ey! ¡Ajá! ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte De poderte amar? ¿Quién tendrá la suerte De poder tenerte ¿Quién tendrá la suerte? Esa suerte la quiero yo Yo te daré Yo te daré sabrositos besos Yo soy un loco, loco, travieso Pero sin ti yo no sé qué hacer Yo te daré Yo te daré negra deliciosa Yo te daré, te daré una cosa Una cosita llamada amor Una cosita llamada amor Negra, negra, cariñosa Mi negrita hermosa Quiero tu calor Negra, negra, cariñosa Eres muy mimosa Eres muy mimosa Cuando más amor Negra, negra, cariñosa Mi negrita hermosa Quiero tu calor Negra, negra, cariñosa Eres muy mimosa Cuando más amor Negra, negra, cariñosa Mi negrita hermosa Quiero tu calor Negra, negra, cariñosa Eres muy mimosa Cuando más amor Negra, negra, cariñosa Mi negrita hermosa Quiero tu calor Negra, negra, cariñosa Eres muy mimosa Cuando más amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ripo! ¡Ah! 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 Mensajero del amor Será Quien se copen con la música Quien cantando por las calles Canciones que hablen de amor Mensajero, mensajero Ven, alegrame pronto el corazón Que compándome con vos Yo sé Me devuelves la ilusión Vamos cantando y bailando Buscando el amanecer Vamos sintiendo en la piel La dulce sensación Que me alegra, que me alegra el corazón Cuando cantas cosas de amor Me estresco con vos Mensajero del amor Aquí está la sensación A bailar la noche entera Este ritmo que nació Para que no bailes más Esta fiesta ya empezó Baila, baila, baila como quieras Que se agite el corazón Lleno de felicidad Baila como quieras Sí, baila Baila como quieras Aquí está la sensación Aquí está la sensación A bailar la noche entera Este ritmo que nació Para que no bailes más Esta fiesta ya empezó Baila, baila como quieras Que se agite el corazón Lleno de felicidad Baila como quieras Sí, baila Baila como quieras Baila Baila como quieras Sí, baila Baila como quieras Baila 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 como quieras, sí, baila Baila como quieras, oh, baila Baila como quieras, sí, baila Baila como quieras